¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, mi amor? Si todo lo que me pedías te lo daba, todo mi amor te he entregado Y vos, y vos me pagás así, con un engaño Y lo más triste, que no te puedo dejar de amar Por eso, una cervecita pa' olvidar Otra vez, la banda de lechuga, 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 para vos Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esas Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, un vinito único Quiero olvidarme de esta, desgraciada que me dañó Kiwi, kiwi, quisito, seco seco quiero yo ¡Salud! Quiero sacar de mi mente, ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traicionera, embustera, mentirosa, maldita nena ingrata Vanidosa, creída, maldita nena Traigan, traigan cerveza y brindemos porque no hay más Esta nena va a la flor con la palma Para mi amigo, Roberto Valverde ¡Vamos, Roberto! ¡Claro que sí! ¡Mari, lechuga! ¡Maria, maria, maria! ¡Maria, maria! ¡Maria, maria! Desde Argentina, para el mundo ¡Mari, maria! Unidamente la banda de lechuga De 10 años ¡Mari, maria! La banda de lechuga ¡Mari, maria! ¡Mari, maria! ¡Mari, maria! ¡Mari, mire, mire! ¡Mari, mire, mire! Para olvidarme de ella ¡Mari, mire, mire! Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, un vinito único Quiero olvidarme de esta, desgraciada que me engañó Que whisky, whiskycito, seco, seco quiero yo Salud, quiero sacar de mi mente, ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Traicionera, embustera, mentirosa, maldita nena ingrata Vanidosa, reída, maldita nena La gafas de fe está y brindemos porque no está Esta nena va a dar pronto la va a dar Lulia, Lulia, Lulia La gafas de feGRENCHO Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de ella Gracias por ver el video.